De la matada de fe La adrenalina, gritas Estás tan concentrado en lo que tienes que hacer Que no te da tiempo de Que te pueda sentir ese nerviosismo Acá afuera Pues lo estás viviendo Tienes ideas Los muchachos hacen un esfuerzo De repente quieres que hagan algo Como tú lo piensas De repente no sale Pero bueno, eso es parte de lo que De lo que uno puede hacer acá afuera como entrenador Y hoy, hoy gracias a Dios lo viví Espero mucho trabajo Mucho respeto Respeto a la profesión Respeto a ellos mismos Respeto a los rivales Buscar día a día Hoy tuvimos un partido muy complicado Ellos tuvieron 6, 7 oportunidades de gol Nosotros tuvimos 2 o 3 Y hoy la diferencia fue la contundencia Porque no hicimos un buen partido Ellos creo que tuvieron oportunidades más claras Y hoy simplemente fue quizá el segundo gol Que fue y balón parado Que fue la diferencia de ahí en fuera Hay que seguir trabajando Falta mucho, mucho trabajo Hay que ir paso a paso Primero quería vivir esta situación Quería ver lo que se sentía Hoy ya sé lo que se siente Estar en un equipo Falta mucho trabajo Pensar hacia arriba Hay que primero darles Unos buenos valores A estos muchachos No nos basta con jugar al fútbol No es suficiente Por lo menos en mi caso No es suficiente Hay que enseñarles Que sean profesionales Y hoy Hoy aparece el inicio Que esperemos Dios De ser un buen tiempo ¿No? No es lo único que se encuentra en un momento No es como lo único que se está buscando Gracias.